La rebelión de trabajadores y trabajadoras de la educación se extiende en todo el país. Masa, con sus medidas, demostró que el ajuste sigue. Es una marea que se pone de pie contra el ajuste y los salarios de hambre. Ya son ocho las provincias que están en lucha. Las familias se unieron a la pelea y los paros son junto a otros sindicatos, como estatales, salud y otras organizaciones. Los dirigentes de la CETERA convocaron un paro el miércoles 10. Las provincias se lo impusieron desde abajo. No les quedó otra. Esta jornada debe transformarse en el comienzo de un plan de lucha nacional con masiva participación y movilización del millón de trabajadores de la educación para frenar la política de decadencia nacional, pobreza y dependencia del FMI que nos está llevando el gobierno de Alberto, Cristina, Masa y los gobernadores. En Mendoza venimos de protagonizar un paro total y una enorme movilización de la salud y la educación contra el ajuste de los gobiernos. Y esta semana continuamos con 72 horas de huelga. Mendoza, la provincia de Cornejo, que la oposición quiere mostrar como la provincia modelo, es la provincia donde una maestra que recién se inicia cobra apenas 47.000 pesos. Pero el ajuste llegó también a las familias de nuestros y nuestras estudiantes. Y fueron ellos y ellas quienes organizaron un faltazo masivo para apoyar nuestro reclamo. Justamente, esta unidad es la que puede fortalecer el reclamo de los trabajadores de la educación. Y además, muestra una salida de cómo enfrentar la crisis del país. En Meuclen, miles nos organizamos, paramos y marchamos. Este 10 de agosto nuevamente nos encontrarán en las calles. Para pelear contra las reformas educativas y contra la falta de mantenimiento escolar que se llevó la vida de Mónica, Nicolás y Mariano. Y también, por mayor presupuesto educativo, para la construcción de escuelas y refrigerio para nuestros estudiantes. En Santa Fe, la bronca logró la unidad en las calles. Fuimos más de 5.000 docentes, trabajadores estatales y de la salud que nos movilizamos para enfrentar la política que el gobierno de Perotti quiere implementar en la provincia y en todo el país. Desde la agrupación Marrón, proponemos que haya encuentros provinciales de sindicatos y organizaciones para seguir profundizando la lucha contra el ajuste. Las y los trabajadores de la educación pública y privada venimos enfrentando el ajuste de Arsioni, el mejor amigo de masa. Exigimos un aumento salarial igual a la canasta básica familiar y aumento de partidas para los comedores, para el transporte y la infraestructura. Este miércoles 10 nos movilizamos y paramos exigiendo la absolución de Santiago Burman condenado por la lucha docente de 2019. Luchar no es delito. En Santa Cruz, esta semana habrá 48 horas de paro los días 10 y 11 de agosto. El gobierno de Alicia Kirchner amenazó con quitarle la personería gremial a ADOSAC por no acatar la conciliación obligatoria. No podemos permitir ningún tipo de criminalización ni persecución. Por eso debemos movilizarnos en las calles. Que ningún docente cobre por debajo de la línea de la pobreza. Por la absolución inmediata de las y los procesados por luchar. Por más inversión en Alicia. No al pago al FMI. Justicia por nuestra compañera Jessica Minaglia. En Tierra del Fuego, el paro docente fue contundente. Continúa la lucha en Río Negro, Corrientes, La Rioja. Desde la Mesa Chica de la Cetera convocaron a este paro de Andrés. Pero lo que necesitamos son asambleas participativas, democráticas, convocadas con tiempo para resolver en un plenario nacional de delegados la continuidad de un plan de lucha y medidas a nivel nacional. Necesitamos unir lo que los dirigentes de las centrales de la CGT y la CTA dividen. Con esa fuerza, exigir el paro general. Tenemos que organizar cada escuela, abrirla para hacer asamblea junto con la comunidad y organizarnos por las demandas de toda la comunidad educativa. Si ganan las docentes, ganan todas las familias trabajadoras.